Queridos amigos, estamos frente a un hecho de una importancia colosal, el proyecto de ley de presupuesto para el año entrante. En momentos en que el país se empobrece y se está empobreciendo, dice el gobierno en el 5.5% para este año, dicen todos los entendidos que cerca del 9% y puede ser el 10%. Mientras eso le ocurre a la nación, el gobierno quiere ser un 19% más rico, tener un presupuesto un 19% mayor que el de este año. Eso significa simplemente la estatización de la economía colombiana, porque necesariamente ese presupuesto hiperinflado lo tiene que pagar alguien. ¿Quién lo paga? El pueblo colombiano. Y bien lo paga a través de los impuestos o bien lo paga a través de mayor endeudamiento. El endeudamiento del país es sencillamente colosal. Y por eso, para el presupuesto del año entrante, vamos a tener la módica suma de 76 billones de pesos para el servicio de la deuda. Le repito porque no estoy equivocado. 76 billones de pesos tendremos que pagar los colombianos el año entrante para el servicio de la deuda. Lo que quiere decir que el país se ha endeudado de una manera colosal, con la disculpa de que es por el coronavirus. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Esto es un proceso continuo en el que, desde luego, tiene influencia el coronavirus en el último año en una pequeña proporción. 76 billones de pesos de servicio de la deuda. Un escándalo. Entonces, reúnamos cifras. El país pierde un 8% de riqueza. El gobierno presenta un presupuesto 19% más caro, más alto. El valor o el monto de la inflación se calcula en 3% largo. Quiere decir que, en términos reales, el presupuesto del año entrante será un 15,5% mayor que el presupuesto de este año. 15,5%. Mientras todos nos empobrecemos un 8, 9 o 10%, el gobierno se infla en un 15,5% en términos reales. ¿Esto será comprensible? ¿Esto lo podremos aceptar los colombianos? Y si lo aceptamos, que sea con pleno conocimiento de causa. Yo no sé cómo va a ser el debate en el Congreso de la República si habrá una oposición ilustrada a un presupuesto sencillamente insostenible. Entonces aparecen algunos recortes, recortes que se debieron hacer el 7 de agosto por la tarde de hace dos años. Entonces se hacen recortes, por ejemplo, en la Presidencia de la República. Un recorte grande de 500 mil millones de pesos. La Presidencia de la República admite que está inflada en 500 mil millones de pesos. Pero todo lo demás aumenta y aumenta y aumenta. Señores, este es un problema no simplemente de unas cifras que se tiran ahí al azar. Este es un problema fundamental. Estamos estatizando la economía colombiana en tiempo de crisis. Con una disculpa muy linda. Y es que vamos a tener inversiones y a través de la inversión mover la economía. Antes que tener esas inversiones tendremos que pagar los impuestos y tendremos que asumir un endeudamiento mayor. Eso es un sofisma. Eso es un sofisma. No puede haber un plan keynesiano sobre la base de un presupuesto superinflado que acabe de arruinar el país. El presupuesto, la ley de presupuesto, el proyecto que le ha presentado el gobierno al Congreso de la República es la demostración de que ha quebrado este país. Lo quebró Juan Manuel Santos de qué manera cuando durante años se dedicó a repartir mermelada sobre toda la tostada. Aquí viene un tema interesante. Santos lo hizo sobre la base de un ecopetrol multimillonario que estaba ganando unas cifras fabulosas a partir de un millón de petróleos de producción de petróleo por día, de barriles de producción diaria y con un valor de más de 100 dólares el barril. Ahora vamos a tener 700.000 barriles de petróleo con un valor por barril de 40 dólares. Para que resumamos. Es decir, menos de la mitad. Luego esa renta de capital no existirá. Lo que va a inflarse es el valor de los impuestos y el valor del endeudamiento. Entendámoslo así. Estamos estatizando la economía por cuenta del coronavirus. Nos estamos metiendo unas mentiras fantásticas. Esperamos que el Congreso de la República por primera vez en la vida le haga un debate serio al presupuesto para que nos haga entender a los colombianos esto para dónde va. Esto es una socialización completa del sistema económico del país. No es otra cosa.